La verdad es que después de ser trago amargo, realmente estoy contento con el desempeño de mis jugadores, al final nos morimos en la raya, pero llegamos una mitad tarde, fueron muchos errores, fueron muchos errores mentales que nosotros nos permitimos y ellos jugaron, fueron muy contundentes en ciertas ocasiones y al final no nos alcanzó para remontar. Pues vamos a mejorar día con día, nuestro objetivo no es año con año, sino día con día mejorar y la fórmula que ocupamos para estar en playoff esta temporada fue trabajar, trabajar todo el año con una gran base de mexicanos y al final nos faltó un poquito, creo que llegamos muy tarde al juego y lo pagamos caro. Pues me quedo con una gran experiencia, con muchísimos amigos, muchísimos hermanos y bueno, con una liga que va creciendo año con año, que se nota muchísimo las vías de profesionalización de la liga y pues muchos recuerdos muy bonitos, la verdad es que este deporte me ha dado muchísimo y bueno, pues después de 28 años jugando este deporte, sigo sintiendo exactamente lo mismo, ¿no? esta pasión, esta energía, esta entrega y bueno, pues digo lamentablemente hoy no se dio el resultado, pero muy muy agradecido con todo lo que me ha dado el fútbol hasta el día de hoy. Ya vimos lo último de Billy Villalobos. Bueno, pues en lo personal me deja muchísimo, mucho aprendizaje, muchos valores, el fútbol americano, el trabajo en equipo, la disciplina, pero sobre todo pues me deja una familia, muchos hermanos a lo largo del tiempo y pues como lo digo, me voy con muy buenos recuerdos, me voy sin yo creo de verle nada al fútbol y desde luego tampoco el fútbol me debe la vara de mí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, considero que sí puse un granito de arena el iniciar pues este proyecto 2016, creo que fue algo importante, me acuerdo el primer año pues en realidad era semipro, ¿no? Era, yo creo que ni llegábamos a semipro, era empezar de abajo, lo hacías igual por el amor al deporte que sigue siendo el día de hoy, pero sí se nota muchísimo la diferencia, ¿no? El profesionalismo del año 1, 2016 a 2024 estamos totalmente cambiados, ¿no? Incluso en, pues en nivel, hemos visto cada año cómo va incrementando el nivel de la liga y bueno, me gustaría dar un número aterrizado en tiempo, pues al día de hoy no lo sé, solo sí creo que estamos dando pasos agigantados para que esto pueda ser pues algo viable, algo de lo que puedas vivir en unos años, ¿no? Y seguro que va a ser y solo va a ser también con el apoyo de ustedes, ¿no? De patrocinadores, de periodistas, de gente que venga a los estadios y desde luego de jugadores, ¿no? Que sigan viendo algo atractivo en la LFA, algo sólido, con una buena estructura para poder seguir alargando esa trayectoria, ¿no? De que termina Liga Mayor y bueno, vamos a darle al profesional que al día de hoy yo creo que la mayoría de los jugadores de Liga Mayor sí está volteando a ver a este proyecto. Yo creo que tenemos que generar muchos aprendizajes de esta temporada, lo que nos salió bien, lo que salió muy bien y lo que no tanto y ponerlos a trabajar, ¿no? Ya terminando el tazón, todavía no tenemos planeado la pretemporada, pero a generar esos aprendizajes y que sea una gran lección este año para el siguiente año poder dominar la Liga y lograr el objetivo que es el campeonato. A ver, yo, yo, Mexicas tiene dos grandes corebacks, ¿no? En Ken y en Patiño, la verdad es que Patiño es un gran coreback y tenemos corebacks para no preocuparnos en el siguiente draft, ¿no? Para poder encarar temporadas con ellos y las dos son grandes opciones para poder jugar. Pues esto de… no tiene ni todo lo malo ni todo lo bueno, ¿no? Es un balance y sí perdemos ritmo en no jugar prácticamente dos semanas y media, pero recuperamos muchos jugadores que estaban lastimados, ¿no? Hoy presentamos un equipo que no estaba mermado, pero sí nos afectó al principio el ritmo. Pero sí, o sea, de momento no he tomado una decisión de qué puedo hacer en el futuro, desde luego me gustaría estar involucrado, ¿no? En el crecimiento del fútbol en México, a fin de cuentas, pues, 28 años son un rato y es difícil soltarlo así, ¿no? Pero sí, o sea, seguramente estaré involucrado de alguna forma y, bueno, dedicarme a mi familia, ¿no? A mi esposa, a mi hijo y a mi negocio, desde luego. Entonces, sí, seguramente encontraré ahí un vínculo de cómo poder estar todavía girando en el fútbol aquí en México. Sí, bueno, muchas gracias. La realidad es que, digo, lo mencioné en una rueda de prensa pasada, agradecerle al coach Munguía, al coach Félix, por la oportunidad de poder regresar, ¿no? Bueno, tuve una lesión, o bueno, ya dos lesiones bastante complicadas en la rodilla. Después de prácticamente tres años, pues, pude estar sano, sano, pues, buscando aportar al equipo. Desafortunadamente, pues, el día de hoy sí nos vamos con un sabor agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque, como dice el coach, ¿no? Nos morimos en la raya, a pesar de que en algún momento se puso complicado el partido, no bajamos los brazos, seguimos peleando, seguimos peleando. Ahí tuvimos una oportunidad de podernos acercar aún más en el marcador. Desafortunadamente, por diversas circunstancias, ¿no? Ya hay que evaluarlo más adelante de lo que sucedió. Y no hay más que mirar al frente, ¿no? Digo, personalmente, también siento que, pues, ya estamos en la etapa final de… Digo, no este año, pero sí ya se acerca a la etapa final de practicar este deporte y, pues, creo que hay que disfrutarlo de la mejor manera, ¿no? Y cómo se disfruta, pues, evidentemente ganando. Entonces, el día de hoy, pues, nos vamos con un aprendizaje muy grande para lo que viene, para la próxima temporada. Y, pues, nada, ¿no? También agradecerle a todas las personas que formaron parte de este año de Mexicas, a la afición que, sin lugar a dudas, estuvo aquí semana con semana y, pues, a seguir trabajando, ¿no? Al final día, esto es el fútbol, ¿no? Esto es el fútbol, derrotas, victorias, pero siempre viendo hacia el frente, siempre buscando lo mejor en muchos aspectos. Y, pues, no nos va a detener esto, ¿no? Al contrario, nos va a dar más hambre de seguir y de hacer las cosas bien. ¡Gracias!